Ahora sí me dio la gana de grabar con vos Hola a todos y bienvenidos a este olvidísimo canal Y pues vamos a estar jugando este jueguito Bien, que hasta con música, eh, les traigo doble Y pues, vamos a ver cómo nos va Creo que a ustedes les gusta, y eso a mí me gusta porque también me gusta No, no, mami Estoy grabando con audio Ay, no, res Ya terminó la clase No, es nada, una pericia respecto a la gente Perdónenme, este beche See ya ¿Qué estás haciendo? Pues bueno No, but suerte No, 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 lo de Castro No, no, es muchísimo bueno vamos vamos yo estoy yendo a una velocidad muy sana la velocidad no es muy sana por cierto como no me morí ahí quien sabe pero feliz y de que estoy bueno según yo ya rompí mi récord ¿no? soy rico nuevo récord ¿se actualizas? que las pueden cambiar ¿se actualizas?